Muy buenos días queridos hermanos y hermanas en este hermoso día que recordamos a nuestra Santísima Madre preparándonos para coronarla en este mes de mayo y por supuesto felicitándolas a todas ustedes allá en casa queremos darle pues nuestra oración, nuestra cercanía, nuestra bendición y agradecimiento por todo lo que ustedes queridas Madres hacen por cada uno de nosotros y especialmente pidiéndole a nuestra Santísima Madre que ha sido coronada como Reina y Madre de todo lo creado interceda por cada una de ustedes y les conceda la abundancia de su amor, de su paz pero sobre todo de su maternal protección que el Señor Todopoderoso las bendiga, las guarde, las llene de su amor y nuestra Santísima Madre la Virgen María en este mes de mayo que dedicamos a ella las proteja en su santo manto queridos hermanos de la Virgen María en este mes de la Virgen María en este mes de la Virgen María we want to pray for all of you and say thank you for all you do for us especially we ask God to give you peace, love united with all your families and in this day we pray especially for those mothers that have passed away and from the sky they take care of us and from the sky they take care of us we bless you in the name of the refuge of sinners and tour of knots hold your children closely to your immaculate heart morning star star of the sea your roar beacon of light and hope point us in the right direction to your son jesus christ for you know him well for you know him well for you know him well for you know him best we come to you our lady please intercede for us tower of ivory tower of david come and defend us from the evil one keep us safe and guide us to the kingdom of god queen of heaven queen of angels you know the king better than anyone so we bring to you the good and the bad for you to present to him for you know him well for you know him well for you know him best we come to you our lady please intercede for us for you know him well 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 for you know him best Gracias por ti, Our Lady, por favor intercede por nosotros. Señoras y hermanas, vamos a pedir la Rosary. Hoy es el sondagio, vamos a pedir la Rosary en el nombre de los Padres, de la Hora, de la Hora y de la Hora, de la Hora y de la Hora. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Ofrecemos un Padre nuestro y tres Ave María por las intenciones del Santo Padre. Let's offer one, our Father, and three Hail Marys for the intention of Pope Francis. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day a daily bread, and forgive us all trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the dumb and woman, and blessed is the fruit of thy one, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginnings, now and ever shall be, a world without end. Amén. The first glorious mystery, the resurrection. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou, among woman, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou, among woman, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou, among woman, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou, among woman, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou, among woman, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou woman and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Holy Mary, mother of God, pray for us sinners now and the hour of that, amen Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed are thou woman and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Holy Mary, mother of God, pray for us sinners now and the hour of that, amen Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among woman, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among woman, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death, Amen Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end, Amen O my Jesus, forgive us our sins Save us from the fires of hell, and lead our souls into heaven Especially those in most need of thy mercy, Amen Segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. The third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit at Pentecost. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou, my woman, and blessed is the fruit of thy one, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of death. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou, my woman, and blessed is the fruit of thy one, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of death. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou, my woman, and blessed is the fruit of thy one, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of death. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou, my woman, and blessed is the fruit of thy one, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of death. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou, my woman, and blessed is the fruit of thy one, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of death. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among woman, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among woman, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among woman, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among woman, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among woman, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among woman, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Cuarto misterio de gloria, la asunción de nuestra Santísima Madre a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Let's pray. O God, whose only begotten Son, but His life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of everlasting life. Grant, we wish you, that we who meditate on these mysteries of the most holy rosary of the blessed Virgin Mary, may imitate what they contain, and obtain what they promise. Through Christ, our Lord. Amen. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.